Mis queridos hermanos, permítanme desearles en este día todos los éxitos, las bendiciones, todas las mayores promesas que vienen del cielo. Hoy el Evangelio nos hace una invitación bien profunda y bien exigente y gira en torno a la realidad de los escándalos. Hoy encontramos escándalos en la familia, escándalos en el campo eclesial, en el campo político, en el campo institucional, a nivel social. Dice Jesús, es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquellos que los provocan. Y sin embargo, al final del Evangelio dice que si tu hermano te ofende, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. ¿Quién no está expuesto a caer, a equivocarse, a cometer un error? Y quizás esa caída, ese error, se genera o se produce como algo escandaloso. Pero el mayor escándalo es cuando nosotros no somos capaces de reconocer nuestro error y aún más de pedir perdón o de perdonar. Como cristianos estamos llamados a esa apertura del amor. Por eso Jesús dice, si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si debes perdonarlo hasta siete veces, pues perdónalo hasta siete veces, que significa siempre. Ahí está el mayor escándalo, en que cuando el corazón es herido o va en otra dinámica distinta a la lógica mía y me han hecho un daño y no soy capaz de perdonar, pues eso en realidad es el mayor escándalo. No ser capaces de perdonar desde el amor cristiano. Yo los invito para que no nos juzguemos tan severamente. Si hay un hermano que se equivoca, que cae, pues ayudémosle a levantar y que el mayor escándalo que es el cerramiento al perdón, a volver a motivar a quien ha caído, a quien ha fallado, no esté en el corazón ni en la mente de un cristiano. Los invito para que en este día nos perdonemos los unos a los otros y le pidamos al Señor que nos haga libres. Dios los bendiga.